grandes bombazos en el primer día de negociaciones en la nfl además tres jugadores de gran impacto que pueden cambiar el rumbo del equipo al que lleguen amigos de cronistas sean bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis de nfl en el momento en el que se está grabando esto llevamos ya 12 horas en la en las cuales los equipos han comenzado a negociar con jugadores y se han anunciado varios cambios importantes entre ellos bueno un informe de athletic dice que jimmy ward firmará con los texans los vikings se desprenden de eric kendricks y se espera que firme con los chargers por otro lado sam darnold firma con los san francisco 49ers claramente los panthers fueron por ese primer pick global de los beers para adquirir un coreback y bueno los steelers por otro lado refuerzan su perímetro firmando al ex viking patrick peterson los bengals sufren una baja sensible en la defensa secundaria ya que jesse bates llegará a atlanta además de que bombell se irá a los panthers otra noticia los beers con otra excelente adquisición llegará tremaine edmonds de los bills aunque se habla mucho de las lesiones de este excelente linebacker los jets se deshacen de su coreback mike white quien llegará al hard rock de los delfines por dos años un contrato de 16 millones de dólares uno de los bombazos más grandes que tenemos hasta el momento si no es que es el más importante jimmy garópolo será el nuevo mariscal de campo de los raiders de las vegas my mclinche y deja la bahía para llegar al equipo de russell wilson en denver y los subcampeones pierden al ex-stealer jayvon hargrave este excelente lineero defensivo para reforzar la defensa de san francisco aunque filadelfia renovará a jason kelsey y brandon graham otro que se queda en su equipo es calais campbell en los ravens jaylen rams y deja a los campeones del super bowl 56 a los rams para unirse a miami y otras noticias que tuvimos hace unos días como la firma de derecar con los saints y dj murr traspasado a los beers ahora en estos días lunes martes y parte del miércoles los equipos podrán contactar con los agentes de varios jugadores o de los jugadores que estén interesados para poder llegar a acuerdos y firmarlos desde el miércoles a las 2 de la tarde hora de la ciudad de méxico ahora vamos a analizar alguno de los de los nombres tres nombres para ser específico más importantes de la agencia libre estos nombres más grandes hasta el momento son orlando brown el primero de ellos el proveniente de la universidad de oklahoma este tacle ofensivo que jugó la última temporada con los campeones los cancer city chiefs que lo tuvieron también bueno obviamente la temporada pasada por 16 millones 662 mil dólares y sorpresivamente no recibió la etiqueta de jugador franquicia como muchos esperábamos con la que se le hubiera pagado casi 20 millones aquí lo tengo 19.99 millones de dólares ahora orlando brown es es un excelente jugador por supuesto es de los mejores de la liga en su posición el tipo pesa 154 kilos mide más de dos metros y además es muy joven tiene 26 años y está dando un excelente fútbol americano equipos como los pittsburg steelers que tienen una pésima línea ofensiva como lo vimos la temporada pasada deben ir por brown jr se estima que brown va a querer una extensión más grande con más dinero garantizado que la que rechazó hace un año cuando los chiefs le ofrecieron 139 billones de dólares con 30.2 de ellos con bono simplemente por firmar el contrato y 91 millones en los primeros cinco años de contrato ahora aquí tenemos tres posibles destinos para orlando brown el primero de ellos es los new york jets con la llegada ahora de aaron rogers los jets necesitan una línea que le dé pues tiempo a rogers para poder lanzar el balón y dentro de lo malo pues hay que ver lo bueno sea a pesar de todo el rollo negativo que ha tenido en los últimos meses este el coreback de green bay o bueno desde la campaña pasada no había reportes que que decían que el señor roger se pues tenía muchos receptores nuevos con los que no tenía obviamente química y el señor no fue a los entrenamientos los primeros los que son opcionales entonces no se portó como líder no podemos negar que es un señor con muchísima experiencia y que es un genio totalmente en la cancha para comandar una ofensiva el proyecto de los jets también se ve muy bien desde la temporada pasada tienen demasiado talento en la defensa y en la parte ofensiva tienen demasiadas armas jóvenes cosa que puede beneficiar con la llegada de rogers como lo mencionaba un un jugador muy experimentado ahora los jets pueden darle a orlando brown el contrato que está buscando desde la temporada pasada desde la temporada pasada perdón y siendo el tackle ofensivo pues tapa muy bien el hueco más importante que puede tener la línea ofensiva el lado ciego del coreback el segundo equipo es justamente los kansas city chiefs que en las últimas temporadas pues ha sido el jugador de la franquicia de andy reed y le le ha ido muy bien o sea es el actual campeón de la nfl y para la temporada 2023 2024 siguen siendo contendientes para el juego grande en kansas city es el hombre más importante de la línea sin lugar a duda es el tackle izquierdo como ya lo dije el jugador que protege que protege el lado ciego de el mvp el golden boy el padma homes los chips pueden hacerle una una oferta grande multianual a orlando brown pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa porque el padma homes está en estos momentos cobrando un dineral y el último equipo del el que puede ir orlando brown son los chicago beers a ver gente chicago dejó claro que no ver por un coreback al traspasar el número uno global de este próximo draft y van a apostar por justin fields al menos esa es la lectura para lo que me da mi cabecita además con el traspaso consigue consiguieron múltiples rondas y aparte a dj mur de carolina un receptor consolidado muy bueno te cumple la temporada pasada dj mur tuvo nada más y nada menos que 63 recepciones 888 yardas y 7 touchdowns va a ser una arma muy interesante para justin fields y hay que recordar que este coreback fields en la universidad en su etapa de college no corría tanto el balón como en sus primeras temporadas de en la nfl lo hizo sólo que llega a chicago donde no tiene mucho equipo no tiene grandes nombres y literalmente tiene que correr por su vida con estas adquisiciones en caso de que si se hagan con los servicios de orlando brown es la hora de que fields demuestre también que no podía hacer mucho con esos jugadores que tenía algo así como lo que pasó con trevor lawrence en los jacks y en lo personal chicago es mi equipo favorito para que firme a brown y mejorar el proyecto que tiene otro agente libre bien interesante es bobby wagner a ver gente el lane backer bobby wagner de los rams tenía contrato hasta el final de la campaña 2023 2024 o sea un año más sin embargo por las situaciones de salariales de los de los carneros equipo y jugador decidieron separar sus caminos y en la campaña anterior wagner terminó con 140 tacleadas desde 10 de ellas para pérdida de balón 6 capturas de coreback el segundo mayor en la nfl y ustedes dirán a ver el segundo mejor de la nfl en sacks con seis capturas pues sí porque wagner no no juega en perdón wagner juega en lo que en inglés se le llama el off ball lane backer que es el lane backer valga la redundancia que se pone cuatro metros atrás de la línea defensiva o de la línea de golpeo pero que no se preocupa o no se enfoca en presionar al coreback a posibles destinos para el lane backer los bengals me encantan los bengals para para wagner ofensivamente los de burro son de los mejores de la afc ahí ahí con los chiefs y búfalo sin embargo como ya lo dijimos jesse bates y bon bell salieron del equipo dos jugadores de la secundaria y si wagner es lane backer pero es un refuerzo a la defensa un jugador que no va a presionar al coreback ya lo comentamos es de los mejores jugadores en la posición además hará pareja con germain pratt que extendieron los bengals por tres años más la temporada pasada tuvo 99 tacleadas 50 en solitario 49 asistidas un sac provocó un fombo un balón recuperado dos intercepciones y 10 pases defendidos a ver no nos podemos quejarte esta dupla de jugadores que tendrá cincinnati del centro del campo a la defensiva me gusta mucho para este equipo segunda escuadra para para wagner búfalo a ver gente los búfalo bills acaban de perder a tremaine edmonds que se va a chicago este jugador que brilló en los pittsburgh steelers y después llega a los bills es un excelente defensivo pero muy propenso a las lesiones ahora se va y deja un hueco significativo en la defensiva quien mejor para cubrirlo que bobby wagner el problema es que los bills rebasan el tope salarial por lo que si quieren conseguir este jugador pues van a tener que hacer algunos recortes por ahí otro nombre importante en la agencia libre james bradbury el cornerback de los eagles amigos el equipo de filadelfia es uno de los que tiene más problemas en cuanto a agentes libres se les pueden ir muchos jugadores y van a van a mantener a su centro jason kelsey cosa que debían hacer totalmente porque es el líder de la línea ofensiva en una línea que protege a jayling hurts pero hay otros excelentes jugadores como james bradbury que por la situación salarial no podrán renovar bradbury y darius slay fueron la pareja de corner de la temporada pasada y vaya pareja de corners como lo demostraron toda la temporada pero creo que como muchas personas se va a ir y a mí me gusta como uno de los destinos pitwork era el destino ideal para bradbury porque los corners de steelers fueron quemados múltiples ocasiones en la temporada pasada sin embargo se informa que patrick peterson llegará a la ciudad del acero si pones a james bradbury del otro lado en el que va a estar patrick peterson vaya perímetro van a tener los steelers vaya perímetro también puede llegar a los lions detroit tiene cerca de 22 millones de dólares disponibles en el tope salarial y pueden crear más espacio con una salida de bai tai además con mike hughes y will harrys como agentes libres hay un espacio que cubrir en la posición de esquinero y por último pues están en los raiders de las vegas que tuvieron una pésima campaña entre otros factores por lesiones sólo a mig robertson fue el único corner en jugar los 17 partidos perdón de temporada regular además esto supondría pues el reencuentro con patrick racham el coordinador defensivo de las vegas patrick racham también fue el coordinador defensivo de new york cuando bradbury estaba en el mismo equipo además de esto los raiders tienen cerca de 48 millones de espacio en el tope salarial es muchísimo dinero muchísimo dinero para invertir en la agencia libre para hacer cambios y estos no son perdón estos son sólo algunos de los nombres importantes de la agencia libre nos hacen falta muchos nombres como la bonte davy de cg gardner johnson leenard freud este el safety jordan poyer y bueno aquí podemos estar hablando toda la noche de esta liga que tanto nos encanta mientras yo me despido mi nombre es en el mercado y nos vemos en otro vídeo de análisis de cronista deportivo